La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte en compañía de la Secretaría de Educación y la CEDATU anunciaron la participación de la entidad en el Torneo Nacional de Básquetbol 2.000 Estudiantes por México. En días pasados estuvimos platicando este tema que hoy de manera formal venimos a presentarles y ya un equipo de trabajo de la Secretaría de la Secufit estuvo en el Distrito Federal en la primera reunión de trabajo precisamente para atender esta convocatoria, este reto yo lo llamaría así, 200.000 Estudiantes por México. Es un evento a nivel nacional organizado por la CEDATU, por la CONADE. Enrique Garay funge como organizador del mismo. Por su parte, el Secretario de Educación, Jesús Sierra Arias, señaló la importancia de este tipo de eventos para los estudiantes de educación básica. Para nosotros, en otros momentos que hemos estado en este mismo espacio, es importante dejar claro que no hay posibilidad de que el concepto de educación, en términos muy generales, esté desligado de la actividad física. ¿Por qué? Porque, como todos ustedes lo tienen claramente registrado, el aspecto físico es un complemento fundamental para el desarrollo de las personas. No se trata de que tengamos superdeportistas en un primer plano, para decirlo así. Se trata de que las personas seamos sanas, y para que podamos ser sanos, necesitamos necesariamente hacer ejercicio. Enrique Garay, responsable del programa 2000 Estudiantes por México, agregó que en Michoacán estarán participando 6500 estudiantes, que serían 650 equipos de básquetbol. Créanme, amigos, que en el evento que vamos a organizar, el básquetbol solamente es el pretexto. Lo que estamos anunciando es un evento de integración social, de activación física, una movilización social inmensa en todo el país. 200 mil estudiantes por México no es una cifra pequeña, es una cifra muy ambiciosa, que nunca antes se ha celebrado en el país un evento así, en cuanto a básquetbol se refiere. La vamos a alcanzar con el entusiasmo de estados como el de usted. Yo tengo en Michoacán muchos amigos y mucha historia, y sé que el básquetbol aquí vaya que los mueve, se juega y se juega bien, pero creo que si alcanzamos la cifra de 6500 muchachos en el estado que indicó el delegado, me parece hasta corta para ustedes. Me parece que la van a superar, 6500 chicos de primaria, secundaria y preparatoria. Miren, con equipos de 10 integrantes, 6500 muchachos equivale a 650 equipos. Y de esos 650 equipos, de acuerdo a la historia, yo creo que vamos a tener unos 260 primarias, otras tantas secundarias y el resto van a ser de preparatorias. Con eso, como ya indicaba el delegado, van a ser cerca de 2 mil partidos de básquetbol, nada más en Michoacán. Finalmente, el comentarista deportivo Enrique Garay agregó que estará regresando a la entidad para inaugurar este torneo nacional de básquetbol 2 mil estudiantes por México. Confío en su activación que será en gran escala. Hay estados que están hablando de llegar hasta 10 mil participantes. Si Michoacán nos dice, no fueron 6500, fueron 7 mil, fueron 8 mil, fueron 10 mil, bienvenidos todos, vamos a jugar con todos. Queremos inaugurar en dos fines de semana, el 5-6 de abril y el 12-13 de abril. Veremos en cuál se adaptan las cosas en Michoacán para estar aquí haciendo una magna, una escandalosa inauguración con el pretexto del deporte. Yo les agradezco mucho su presencia, su difusión, para que juntos alcancemos esta cifra. Para llegar a 200 mil estudiantes se necesitan meter muchas manos. Esos que van a jugar son los más importantes, pero a su alrededor todos nosotros somos el área que complementa la operación. Para Noticiero en nuestra visión, Edson Flores.